Ok, voy a enseñar como poner la apuesta aquí Acabamos de poner Detroit y Cleveland over 8 Así que cuando entran a Pecrest, van aquí donde dice Baseball Es Major League Baseball, que es de las Grandes Ligas Ok, y 08, quiere decir que van a anotar entre los dos equipos Más de 8, ok, así que ponemos ahí continuar Vamos a entrar de nuevo, ok Ok Ok, vamos donde dice Baseball Baseball Continuamos Buscamos el juego Que está aquí Detroit y Cleveland Más de 8, miren como marcamos aquí Más de 8, esta es la línea Aquí sería si estaríamos, por ejemplo, si queremos que Detroit gana, marcaríamos aquí Si queremos que Cleveland gana, marcaríamos aquí Ok Ok, ya marqué over, voy a poner continuar Ok, voy a poner, como decir, 30 dólares para dar un ejemplo Risk amount Es para ganar o cuánto quiero poner en riesgo Así que voy a poner, pero recomiendo que pongan, esto es lo que están dispuestos a poner en riesgo Ok Y aquí te dice, ok, estamos poniendo 30 dólares en riesgo Para ganar 30 dólares, así que es un 100% de ganancia Así que duplicamos nuestro dinero Y pongo aquí confirmar Ok Y ya está puesta, esa puesta Ahora cuando voy aquí a OpenBets Puedo ver lo que tengo abierto Y aquí en historial Ok, puedo ver mi history Así que aquí puedo ver OpenBets Aquí ya confirmo que sí tengo abierto esa apuesta Ok, así que esa es la manera de poner y leer esa Y aprovechar Así que nos vemos en el próximo video